El día de hoy les voy a enseñar a cómo decorar su cuadro para que no sea así de simple y la gente lo compre, así que que hasta el final del vídeo si quieres aprender cómo. Lo primero que debemos saber es que para decorar nuestro cuadro necesitamos moneditas de estas que se llaman artcoins que pueden comprar aquí con robes o también las pueden ir ganando con el tiempo mientras que van jugando este juego, se van ganando solas mientras que tengan un arte en venta. Así que nos vamos por acá y nos vamos a esta máquina que dice Unlock Frames, entonces ¿qué hacemos aquí? Le damos a Spin, una vez que tengamos 100 de estas, yo en este caso tengo 300, me alcancé y me sobra, así que le damos a Spin. Una vez que se nos abra este menú vamos a elegir la pintura que queramos ponerle el marco y le damos. Entonces ¿qué va a ocurrir? Va a girar esto y nos va a desbloquear un fragmento, que en este caso me sale uno raro. Justo aquí están las probabilidades de que te salga alguna de estas categorías. Si nos vamos por acá, dice Frame Effects, que justo aquí se desbloquea el efecto para el cuadro, igualmente también tiene categorías de que tan raro o común es que te salga. Así que le damos a Activar, elegimos el cuadro que queramos ponerle el efecto y como pueden ver nos salió un efecto poco común, que es del 25%. Pero ahora, ¿por qué nuestra pintura no ha cambiado si ya gastamos 200 moneditas en esto? Pues muy simple, hay que quitar la pintura y volverla a poner. Así que cuando la volvamos a poner hay que elegir aquí el marco que nos salió y el efecto que nos salió. Y una vez que pondremos el cuadro, justo tendrá el marco y el efecto que nos haya salido en la máquina. Y antes de que te vayas, si es la primera vez que ves mis videos, te invito a revisar mi canal, ya que en el video anterior explico de cómo pasar de algo como esto, así de simple, a tener un puesto así con colores como este. El cual te estará apareciendo en este momento en la pantalla. Así que recuerda que si te gustó este video, puedes darle like, puedes suscribirte y nos vemos en el siguiente. Adiós.